¿Qué onda chamacs? El día de hoy quería hacer un si me río Pero ya me han castigado con todo Bro, ¿qué más quieren de mí? Sí quiero jugar, pero esta vez quiero hacer que el castigo no me haga perder dinero El día de hoy vamos a hacer Si me río, me cambio de ropa Tuve que prestarme ropa de mil amigos Simple, cada vez que me ría me voy a cambiar de ropa Vamos a ver qué basura me dejaron en Discord Nadie en los estados de mi tía No lo sé, bro, pero si tú no quieres a tu tía, regálamela Ojalá mi tía publicara cosas así Mi tía solamente publica cosas religiosas como esta Nadie, absolutamente nadie en los estados de mi tía Padre nuestro que estás en el cielo Santillita, sea tu Pero espera, esto no cuenta, ¿o sí? Claro que no cuenta, el video lo puse yo, está bien, lo voy a hacer ¡Tarán! Solamente algo simple por ahora es que No vale la pena ¿Cuál era la capitán del imperio inca? Fernanfloo Yo no sé, pero los peruanos tienen cara de indígenas ¿Qué mierda pasó, hijo de perra? De todas maneras, no dijo nada que sea mentira Dios, qué calor hace con esta mierda Bro, creí que mi perro era el único que hacía eso Me estaba empezando a preocupar Pero ahora que veo esto ya me tiene todo tranquilo La vez pasada Fettuccini me rompió una silla en la espalda Todo tranqui Hey, no, 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 no Alto No puedo ver esta mierda Ok, fue suficiente ¿Qué mierda es esto? ¿Los pantalones de Jesús? Sinceramente parece que ando con una pijama Listo, reaccionó a videos en pijama Tengo que verlo o no Espera Me shippean a mí con Susi Y a mi robot Lo shippean con Fettuccini Pero qué puta mierda de chips Mis chips son mejores Buen intento Buen intento Por Dios, qué suerte Qué ganas de morirme ahora mismo Por qué puta se golpea la cabeza Voy a cambiar de ropa mágicamente, ¿está bien? Voy a buscar algo que combine con estos pantalones, basura Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que no son chamacs VIP ¿Qué carajos? Jamás saldría así a la calle Nunca más me vuelvo a prestar ropa de mis amigos Siguiente video Tú cálmate Bueno, adiós, chavales Me dio mucha risa Me puedo cambiar de ropa Listo, ahora me siento yo nuevamente Let's continue watching shit Yo y mi robot jugando jazz dance Buen intento, señoras Pero no les pienso comprar su basura, Natura Pero si se arman una clase de baile Ahí, ahí estaré Termino el año escolar Yo, hola, papá ¿Cómo te fue la reunión? Mi papá ¿Qué onda ahora? Parezco un drogadicto Al amigo que me haya prestado esta ropa Lo siento No te la voy a devolver No me voy a reír Solamente para conservarla ¿Quién puta le importa Pedazo de puta escoria de mierda Malparido de la verga? De seguro cuando el doctor te vio nacer Fue su peor error traerte a... Nada puede conmigo Esta ropa se queda conmigo para siempre Yo voy a rapear El rap es mi vida Me cogí una cabra La cabra me dio sina No nada Puta madre ¿Qué rápido fue eso? No, mi ropa Auxilio Llamen a la policía Bien, ahora me veo como un estudiante ¿Qué vende, salchipapas? Jamás me daría risa Un pobre animal dando vueltas Pero lo voy a ver de nuevo Creo que es la ropa que menos tiempo me ha durado Maldita sea Wow, este abrigo no lo uso hace mucho tiempo Me da nostalgia Nostalgia Como si hubiese pasado hace 10 años Y solamente pasó hace un mes ¿Sí o no, Fettuccini? Claro que sí Recuerdo ese día como si fuese ayer Ese día bailamos el conga Listo, vamos a continuar Pero literalmente será mi robot comprando KFC Para el si me río compro KFC Menos mal en este video no le mandamos a comprar ¿Qué generosos son? El robot se los agradecería personalmente Si no estuviese limpiando mi baño De hecho ¿Por qué mierda demora tanto? Vamos, robot ¿Por qué demora tanto? Pero tú Bueno, ya me puse mi pijama para dormir Espero que les haya gustado esta basura de video Ya saben que si quieren pueden volverse chamacs VIP Hoy te voy a enseñar A cómo tomar la mejor decisión de tu vida Es súper sencillo Escoge un canal Está disponible en Alechiman y Alechimón Le das al botón de unirse Colocas tu método de pago Pagas tu dólar Y listo Ya eres chamac VIP Vuélvete chamac VIP No lo hagas por mí Tampoco por Alech Hazlo por ti Ser chamac VIP Te cambiará la vida Y esta semana en Chamac VIP Weekly Estamos dando una entrada para el concierto de Duki Así que si quieres y puedes Vuélvete chamac VIP Dios, qué puto calor así con esta mierda Voy a hacer un video de reaccionando a edits de seguidores Así que si haces edits Déjalos en el servidor de Discord Bueno, ya me aburrí, adiós Los quiero Beats